Ya está nuestra magíster, Gemma Ponce Espíritu. ¿Cómo está, doctorita hermosa? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar justamente sobre estas prótesis flexibles. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Buenas tardes y buenas tardes a todo el público que nos está sintonizando. Vamos a hablar sobre prótesis flexible, que es un tipo de rehabilitación que nos va a ayudar a devolvernos una pieza dental momentáneamente. Ajá. Entonces, estamos hablando, porque si hablamos de las prótesis fijas, sabemos que es una pequeña cirugía, ¿no? Donde implantamos y es un proceso definitivamente que tenemos que tener. Si hablamos de estas prótesis flexibles, estaríamos hablando entonces de que podemos solucionar el problema de la pérdida de un diente rápida. Inmediatamente. ¡Rápida! ¡Wow! Claro, las prótesis flexibles, como vemos en la imagen, pierdes la pieza dental. Obviamente, necesitamos nosotros devolver el plano oclusal para que el paciente pueda tener la carga masticatoria correcta. Ajá. En caso, estos prótesis flexibles se utilizan en casos de pérdidas o ausencias de uno o dos dientes máximo. ¡Wow! Entonces, es muy rápido, cómodo, porque el tipo de prótesis es muy blando, se acomoda muy bien al tejido. Entonces, y nos hace, nos brinda mucha comodidad realmente al paciente. Y aparte que es súper práctico. Por ejemplo, doctora, la vez pasada hablábamos sobre los dientes que se mueven. Este problema de las personas adultas en especial, que de repente perden uno o dos dientecitos. ¿Esto sería espectacular para ellos, por ejemplo? Claro, vuelvo a repetir, esto es una alternativa de tratamiento momentáneo. Momentáneo, ojo. Porque las prótesis flexibles están hechas para solamente estar en boca a cierto tiempo. Hasta nosotros tomar la decisión de que si nos colocamos un implante dental o, de lo contrario, ponernos una prótesis fija, ¿no? En caso de pérdidas de uno o dos piezas. Entonces, hablamos en el caso entonces de una persona que por ahí, Dios, tuvo un accidente, se le rompió el diente o qué sé yo, lo perdió totalmente y no tiene tiempo para hacerse ya la prótesis, diré, ya el tratamiento, pero podría utilizar este tipo de prótesis, ¿verdad? Exactamente. Esta solución es una solución inmediata. Vuelvo a repetir, nos ayuda a solucionar el plano oclusal y nos devuelve la carga masticatoria, ¿no? Correcta con los pacientes, pero sin embargo, al tener buenos beneficios, también tiene la desventaja que son momentáneos. Máximo puede estar en cavidad bucal dos años. Y, bueno, pacientes que se sienten muy cómodos con este tipo de prótesis, podrían ir renovándolo cada dos años, ¿no? O en algunos casos cada año. Porque al ser un flex, ser un material flexible, contiene mucho nylon, entonces tiene retención de placa. Es por eso que hay que cambiarla. En cambio, una prótesis rígida o una prótesis fija, es una estructura elaborada para mantenerse en cavidad bucal muchos años. Exacto. Entonces, tiene sus beneficios, pero también algunas contraindicaciones. Tiene su parte de su contra en alguna, ¿no? Exactamente, pero funciona muy bien, no necesitamos ganchos metálicos, los ganchos son totalmente estéticos, color de lencilla, hay buena retención, el paciente no lo siente, puede comer tranquilamente, funciona muy bien realmente. Qué espectacular. ¿Y cuánto tiempo se demora en hacer la elaboración, doctora? Es en dos citas. Ah, súper. Muy rápido realmente. En dos citas podemos tener ya nuestras prótesis flexibles, pero de hecho siempre recomendando la consulta con nuestro odontólogo, en este caso con Gema Odontología Integral, porque es importante que puedas tener algo que te vaya a durar, ¿no? Exactamente. En definitiva, pero si es un apuro por ahí, qué sé yo, los tiempos a veces no nos alcanza, podrías solucionar este problema rapidísimo y posteriormente realizar todos los tratamientos. Claro, la idea es luego planificar un tratamiento de mucha duración, ¿no? A largo tiempo. Hay muchas, realmente cuando vienen a la consulta nosotros vamos orientando al paciente, en el caso, por ejemplo, del tema de los implantes, que es un tema un poquito más largo en todo el proceso, en algunos casos primero durante todo el proceso utilizamos las prótesis flexibles para que nuestros pacientes se vayan cómodos, van nuevamente retomando, claro, y retomando el plano cruzal, ¿no? La carga masticatoria lentamente, pero ya van sintiendo la facilidad de sentir, bueno, los alimentos correctamente, ¿no? Correcto. Así que señores, definitivamente como siempre, Gemodontología Integral está buscando todo lo mejor para nosotros, dándonos las facilidades, comodidad de igual manera, así que corazón, tú que ya querías ponerte ese implante de tal, pero no te alcanza el tiempo, pues puedes utilizar estos implantes flexibles que te pueden ayudar a que puedas mantener ese espacio, puedas tener la masticación normal, pero hacer ya tu tratamiento continuamente, de hecho, con los profesionales de Gemodontología Integral, ¿cierto, doctora? Exacto, y de hecho, también invitarlos porque ya saben que tenemos dos sedes para todos ustedes y pueden también reservar sus citas a los números telefónicos que tenemos aquí en pantalla o de igual manera visitar las sedes. Ya lo saben que estamos en Girón, Junín, 375, esquina con 13 de noviembre, en el segundo nivel, Gemodontología Integral, como también los podemos encontrar en Chupaca. Para toda la gente maravillosa de Chupaca, los podemos encontrar en Girón, Grau 440, tercer piso, al costadito del mercado de Chupaca. Ahí estamos, por supuesto, con toda la atención, modernidad, comodidad y lo más importante, esa paciencia que solo tiene Gemodontología Integral. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.